Hoy no alcanza sólo con saber hablar en público. Es necesario impactar con emoción, generar el interés en su target y captar la atención en medio de la sobreabundancia de mensajes y estímulos. El storytelling, el narrar historias, es una de las herramientas más eficaces para lograrlo. Nacida casi con el surgimiento del hombre, se trata de hallar la forma adecuada de narrar una buena historia. El relator se llama storytelling, un contador de cuentos, un cuentacuentos en el buen sentido en este caso, que inspira, motiva, mueven a la acción del público que se espera que siga atentamente. La intención en el storytelling es generar una alta pregnancia, una alta adhesión a través de una historia poderosa, diferente y sorprendente, donde en su desarrollo puedas insertar tu tema y cautivar a las personas. En la antigüedad, los ciudadanos se reunían frente a los filósofos y relatores de la época para escuchar sus tradiciones orales. De niños, nosotros mismos nos quedábamos atrapados por cuentos e historietas, aventuras y finales inesperados. La publicidad, el marketing, el cine y las series utilizan también esta herramienta desde siempre. Por eso hay piezas de comunicación magistrales que se recuerdan muchos años después y otras olvidables en el minuto siguiente. Exactamente lo mismo es lo que necesitas lograr en tus presentaciones, convertirlas en inolvidables. Algunos beneficios del storytelling. Esta herramienta narrativa te permite aumentar la recordación del mensaje central en hasta un 50% más que cualquier presentación convencional. Además, es importante saber que las personas van a recordar apenas un 10% de lo que todo dijiste, aunque perdurará mucho más la forma en que los hiciste sentir, las emociones. El storytelling es justamente una excelente estrategia para comunicar en forma cercana, empática, ya que permite la identificación del otro con la historia que estás presentando. Y a la vez, se genera un círculo virtuoso de calidad en el contenido, alimentada por la cuerda emocional que promueve la empatía y la reflexión y el hacerse preguntas a uno mismo en cada una de las personas de tu público. Si además de todo esto propones respuestas claras, concretas y tangibles a los problemas de la gente, ya tendrás el camino prácticamente construido. Tu mensaje va a fluir de una manera apropiada para generar impacto en distintos niveles de percepción. Ahora quiero compartirte cómo diseñar un storytelling de impacto. Para diseñar un storytelling de impacto es necesario entrenarse al igual que en cualquier otra situación de oratoria. Desde un breve discurso, unas palabras en un acto, una conferencia magistral o un video institucional, el vocero es el transmisor del pensar y sentir del proyecto que representa. Recuerda que se necesita combinar elementos de la propuesta gestual, la comunicación no verbal, el 55% de lo que transmites, tu tono de voz que es un 38% y las palabras que son apenas un 7% del total de tu acto de comunicación. Muchos piensan que por ser muy buenos conversando, por ejemplo, las personas que se dedican a ventas, no hace falta seguir preparándose y ahí estriba el principal obstáculo, que es la automatización de argumentos que hoy ya no funciona en este mundo. Ya pasó de moda y es prácticamente imposible que la gente te regale tu atención. Vamos ahora con tres técnicas sencillas para empezar a diseñar tus presentaciones con la técnica del storytelling. La propuesta número uno es hacer una línea de tiempo. Toda presentación tiene un muy buen inicio, un desarrollo interesante y un final impactante. Utiliza la secuencia de ayer, hoy y mañana como una de las tantas formas de hilvanar tu mensaje. Apodérate del contenido. Necesitas elegir unos tres mensajes fuertes, claves y contundentes para transmitir lo esencial que necesitas que la gente recuerda y que tienen que ser breves y tangibles al mismo tiempo para que esas personas se los queden grabados no solamente en su mente sino también en su corazón. La segunda técnica aplica el pensamiento cinematográfico. Un elemento central del storytelling es el conflicto o el dilema. La vida misma se compone de estas mismas piezas y toda buena historia encierra una dosis de conflicto. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó esto? Y lo más importante, cómo fue resuelto y cuál es la propuesta de valor. Entonces, cuando creas una presentación con estas bases del lenguaje audiovisual, como el de las películas o las series que te atrapan, estarás llegando mejor al corazón y la mente de las personas. Recuerda, un recurso es diseñar tu historia como un guión de una película. Piensa en imágenes como en los trailers promocionales de un film que está tan bien editado que el resultado final te va a dejar sin aliento. Y la tercera técnica del storytelling es que relates historias poderosas. Toda presentación encierra una historia y muchas personas confunden la historia con su mensaje. Pero en verdad, lo más interesante es la historia detrás de la historia. Entonces, busca ejemplificar, ser auténtico, demostrar espíritu de superación para cautivar al público. Es necesario que apliques técnicas, como por ejemplo, variar los tonos de la voz, manejar adecuadamente el ritmo, mantener la atención del público, diseñar tu propuesta de gestos, atraer con apoyo audiovisual que no opaque tu presencia, evitar la dispersión, hacer participar a la gente y que estén acompañándote en tu storytelling. En definitiva, se trata de que aprendas a conectar emocionalmente desde adentro hacia afuera, no solo en el nivel mental como es tan frecuente. Puede ser el sabio más erudito del mundo o el mayor especialista en un tema. Pero si no lo sabes comunicar llegando al corazón, todo tu contenido pasará desapercibido. El storytelling y estas tres ideas para empezar te animan a ser un transmisor de mensajes y conocimiento que trascienda el tiempo y genere un impacto positivo y superador en quienes los reciben. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Te invito a darle me gusta a este canal de YouTube y también a seguir mis redes y conectados a través de mi web danielcolombo.com donde también me puedes enviar consultas. Muchas gracias por acompañarnos y te invito a compartir este contenido con todos tus amigos. Gracias. Gracias.